Bueno, el hallazgo se fue en 2019, hace ya unos años, que durante unas obras en lo que es la calle Sevilla, en una zona, digamos, que ocupa parte del sector del antiguo cementerio, de la antigua necrópolis de Carmo, pues se encontró un mausoleo, un tipo de tumba, que además tiene la singularidad de que... nos está diciendo que el colectivo que allí estaba enterrado tenía un poder adquisitivo alto, y sobre todo el hecho de que no había sido expoliada, la tumba no había sido saqueada en ningún momento, cosa bastante extraña, y más teniendo en cuenta el tipo de tumba que era, y que además se había quedado cerrada por el acceso, son cámaras subterráneas y tienen un pozo de acceso, ese pozo estaba perfectamente herméticamente, digamos, sellado, lo que permitió que se conservaran materiales que habitualmente no han llegado hasta nuestros días, como materiales orgánicos, tejidos, el famoso perfume que ya se publicó hace unos meses, y lo que es el vino, que al principio, bueno, nos sorprendió bastante, y bueno, tuvimos que descartar, digamos, las distintas posibilidades para saber que ese vino efectivamente, bueno, ese vino, ese líquido, se había conservado allí durante dos mil años. El líquido se encontraba dentro de una urna de vidrio, que a su vez estaba protegida dentro de una funda de plomo, y dentro de la urna estaban los huesos del difunto, de un hombre de unos 40 años, con un anillo de oro, además muy interesante, con una representación de un Hanover Front, una divinidad que está vinculada, digamos, a las puertas, a los tránsitos, a los cambios de estado, entonces en un contexto funerario tiene bastante sentido, y luego todo ese recipiente se rellenó con ese líquido que después de muchos análisis en la Universidad, en la Facultad de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba, el equipo de Rafael Ruiz ha podido determinar ya con total seguridad que se trata de vino, lo cual es muy interesante porque por un lado, bueno, es el vino más antiguo que se ha conservado en estado líquido, luego el hecho de que esté asociado a un ritual funerario, claramente no es para conservar los huesos, los huesos estaban quemados además, sino que es parte del mismo ritual que no se había documentado previamente, y el hecho de que sabemos, bueno, que además era un vino blanco, que además era de la tierra, un vino de la Bética, por el tipo de rastro químico que ha dejado, un vino andaluz, podríamos decir, y que seguramente guarda ciertas similitudes con los vinos que se producen actualmente en la zona de Montilla Morile, de Jerez, de San Lucas y demás.